La versión de la autoría de Alexander Medellín, en mi voz que dice ¡Ey! ¡Ay, ve! Pero que viva el amor y la amistad Oye, niña, cambia de mi vida No te prometo las estrellas El sol, la luna y el mar Ni las riquezas de esta tierra Que el español vino a saquear Ni las riquezas de esta tierra Que el español vino a saquear Pero sí, un amor tan sincero y profundo Que será ejemplo para todo el mundo De cómo es que debemos amar Pero sí, un amor tan sincero y profundo Que será ejemplo para todo el mundo De cómo es que debemos amar Con el alma Te prometo quererte Para toda la vida Lo que yo siento por ti es tan grande Nunca voy a olvidarte Y canté con sentida No te prometo la aurora Un arco iris y un arrebol Las canciones de escalona Que enaltecieron a mi folclor Que viva el amor y la amistad